de que el novio y sus amigos han consumado el rapto. Al amanecer, los padres del novio envían a la casa de la novia a los chabolas para discutir cómo, cuándo y entonces realizará las bolas civil y deliciosa. ¡Gracias! 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 Gonzalo es el odio. Una vez terminada la bendición, es hasta entonces que los padres se reconocen como compadres. ¡Viva! ¿Qué tal? ¿Qué te quedó? Después tardarán a bailar los dones tradicionales. Y le voy a compartir uno de los libros. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba el mismo! ¡Arriba! ¡Arriba el mismo! ¡Arriba los magos! 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 ¡Viva los partidos delamiento! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los novios! ¡Viva 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 los novios!